Me dicen las muchachas que soy un parrandero Que no tengo pa' cuando conquistar algún querer Lupita y Marielena no saben de mi pena Que yo he sufrido mucho por un falso querer Por eso vivo errante, borracho y parrandero Y a causa de sin grata y perdida mujer Borracho y tan nochado de cantina en cantina Y a veces así me olvido de ese falso querer Por eso vivo errante, borracho y parrandero Y a causa de sin grata y perdida mujer Borracho y tan nochado de cantina en cantina Y a veces así me olvido de ese falso querer Ya me la encontré La que siempre voy a adorar Estoy lleno de alegría Que ya no puedo suspirar Ella me pintó su sueño Y yo le pinto también Y después de conocerla bien En mis brazos la arrugé Píntame tu cielo Yo te pinto mis ambiciones Quiero conocer tu mundo Para pintarte todo el mío Estás llena de colores Colores que yo sigo soñando Yo te pinto en mí Quiero pintarte a ti Música Mi cariñito Tu hermosa cara Tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua clara del río También brisa del mar Te quiero lindo amor mío Nunca me dejes de amar Agua clara del río También brisa del mar Te quiero lindo amor mío Nunca me dejes de amar Ahora los tiempos ya están cambiando Y a todo el mundo Se está modernizando Ahora los tiempos ya están cambiando Y a todo el mundo Se está modernizando Música Tenían computadoras También las lavadoras Ya la van casi solas Ya no salvo el cajeta Las pobres cacerolas Quedaron olvidadas Por sopas instantáneas Sin sabor Ahora yo le doy sabor A la cumbia cibernética Les va a gustar Ahora yo le doy sabor A la cumbia cibernética Les va a gustar Les va a gustar Les va a gustar Nunca me duda que la ciencia masa Si tú estás cortito Te vas a la cancha Si tú estás corto Te vas a la cancha Ya no estoy sufriendo Me sentí en un caje Si tú ya no me gustas Te vas a la cancha Música Como un tonto vuelvo a ti Aún sabiendo Que me vas a rechazar Y otra vez voy a llorar Pero tengo la esperanza Que algún día Que algún día llegue hasta tu corazón Una chispa de emoción Y te fijes un poquito más en mí Y descubras el amor que guardo para ti Es que te quiero más que a nadie Te pienso día, noche y madrugada Y aunque me digas que no esta vez Voy a luchar para lograr ganarme tu querer Creo invocar y a cupido Para que mañana él venga conmigo Y tire un flechazo lleno de mi amor Para que llegue directo hasta tu corazón Hasta tu corazón Música 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 ¿Qué será que tú? Aún sabiendo que eres ajena Me robaste el corazón Que en mi pecho Que en mi pecho encendiste la llama Que estaba sin ilusión Que en mi mundo trajiste contigo la felicidad ¿Qué será que yo? Sin importarme lo que pasaría Me enamoré de ti Fui dejando que todo tu amor Se adueñara del corazón Me bastaba con verte Quería que me dieras amor Sé muy bien Que lo nuestro no puede durar Para toda la eternidad Cariño y el mío se esconden Tras una infidelidad Todos estamos expuestos A el que dirán Aún así Yo te sigo queriendo Con todas las fuerzas del corazón No me importa Si todos critican La verdad de nuestro amor Solo sé que los dos nos queremos Y nunca podré Separarme de ti ¿Qué será que yo? Sin importarme lo que pasaría Me enamoré de ti Fui dejando que todo tu amor Se adueñara del corazón Me bastaba con verte Quería que me dieras amor Sé muy bien Que lo nuestro no puede durar Para toda la eternidad Que tu cariño y el mío Se esconden tras una infidelidad Y que los dos estamos expuestos Al que dirán Y se no ha Yo te sigo queriendo Con todas las fuerzas del corazón No me importa Si todos critican La verdad de nuestro amor Solo sé que los dos nos queremos Y nunca podré Separarme de ti Separarme de ti Separa, separa, separarme de ti Ahí quedó ese tema amigos Esperemos estén pasando de lo mejor esa noche Divirtiéndoles con nuestra música En vivo Ya Colo, 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 colo Colo, 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 colo